Hace tanto tiempo que no subo vídeo Que cuando grabo uno me corto y no sé cómo empezar el vídeo Muy buenas a todos amigos de YouTube, mi nombre es Carlos Erquita Y sí, al principio me ha costado un poco hacer la intro No soy capaz de hacer un vídeo sin gafas Lo que pone el título real no es nada de clipes Voy a tatuarme el nombre de mi pareja, la cual está ahí detrás que no quiere salir Y aquí os traigo la tatuadora Aquí os dejo su Instagram Esto es muy... Pues nada, que es una experiencia que llevo haciendo un año Tengo el título de higiénico-sanitario Para los que pregunten seguramente Es bonito tatuarse, es algo simbólico Así que no os preocupéis, no os voy a morir Lo único que realmente me da algo de miedo Es que yo soy una persona muy dolorida, ¿vale? Muy dolorida Así que lo único que me da realmente miedo Es que me tatuven y nada más que me haga así de aguja ¡Ay! Una raya en la espalda Y todo iba genial hasta que resulta que Borja se ha dejado las llaves dentro Sí, qué bien Qué bien ¿Qué opinas de que nos vayamos a hacer un tatuaje? Eres libre de opinar Estás echado al coño Y acabo de llegar a la casa, estamos aquí con Borja Y aquí está Ahí está Kenny Elito y yo El tatuaje aquí, ¿vale? Así que me lo tengo que depilar Así que, pues nada Os voy a contar un secreto Me lleva como 10 minutos para darme Y cuando me he dado cuenta De que no había aquí toda la funda Sí, qué inteligente yo Así que consejo Si os vais a rasurar, quitar la funda Si no, no rasuna mucho, no Las cuchillas funcionan mejor sin funda Exacto Una pausa sin tranquilizar también Conseguida chill, por favor Y fue en ese momento, justo en ese momento Cuando me di cuenta de que había tocado fondo En ese momento, ¿veis esa mirada? De desasosiego De terror Sí, exacto En ese momento quería morirme Profundamente Eso ha sido una línea Ahí sí que te vas a tener que regalar más Y nada, ya está hecho Lo siento porque le doy un coñazo brutal Los nervios Os dejo su Instagram Es una gran tatuadora Así que nada Si estoy llegando a 100.000 likes Me tatúo a Kenny Dale like Y si queréis tatuar y soy de vuelva Llamarle a ella Así que hasta luego Por eso pienso En vivir en cada momento Acabar con ese encuentro No es mi dulce realidad Y ahora siento que si no digo lo que pienso Todo me comerá por dentro Es mi dulce realidad No es mi dulce города Gracias por ver el video